Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quiera en consola Eso Conmigo Conmigo Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando Voler Dicen que pasan las noches llorando Voler Dicen que pasan las noches llorando Dicen que pasan las noches llorando